¡Aaah! ¡Vale, eliminado! ¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Vale, eliminado! ¡Otro no le deis! ¡Venga, vamos! ¡Ánimo! ¡Vale! ¿Queda alguno por ahí? ¿Alguno gris? ¡Sí! ¡Vale, venga! ¡Seguimos, eh! ¡Vale! ¡Está ahí la bandera! ¡Casi al final del todo! ¡Venga, ánimo! ¡Vale! ¡Se ha acabado el juego! ¡Poner seguros! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Poner seguros! ¡Poner chupetes! ¡Han ganado azules! ¡Dos puntos! ¡Ponerce! ¡Adiós! ¡Vale! ¡No me iba a levantar del suelo! ¡Buah! ¡Ya me has empezado a coger! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy muy malo a esto! ¡Hace eso! ¡No me venía a entrenar! ¡Oye! ¡Hace eso entre no! ¡No me venía a entrenar! ¡No me voy a entrenar! He hecho polvo, que me he tirado la marcadora de corrido con ella.